Y mal, eso no se hace. No haga eso usted en casa. No, no, está muy mal, muy mal. Es una bestia. Es un personaje muy torpe, Diego Montalán es muy torpe, o sea... ¡Ay! ¡No le... Ah, a ti te han bloqueado y te han eliminado. Pero por stalker te han eliminado. Bueno, cada uno hace lo que mejor le parezca. Cada uno tiene su propio proceso. El amigo Jimmy le está pasando recontra mal. Vamos a buscarla, hacerle una notita para darle un abrazo. Me da una penita, de verdad. ¿Yo voy a ir? Ya no lo veo tan triste. Vamos a ver ahora la siguiente nota y vamos a hablar de Diego Montalbán. Porque él se hizo el más vivo de todos y resulta que le dieron la cara. El jeque árabe no era ningún jeque, no tenía ni un sonido de caerse de muerto. Nosotros conversamos con Giovanni Ciccia para que nos dé algunos detalles. Vamos a escucharlo. ¡Ey, Mojabel! Aquí está el cheque por los 200 mil dólares. ¿Por qué corres? ¿Qué te han hecho esos animales? Diego Montalbán resultó bastante ingenuo al caer en la trampa del jeque árabe, pretendiente de Teresita. Estuvo a punto de perder 200 mil dólares. Voy a llamar a la policía antes que le hagan algo a mi jeque. ¡El Mojabel no es un jeque, es un estafador! ¡Ay, por favor! ¡En serio! ¡Ay, ni que fuera yo idiota para que me agarren de esa forma! ¡Escúchame! ¡El Mojabel es más peruano que la paz! ¡Vamos, vamos, vamos por él! ¡Y me muero! Yo tampoco entiendo. Yo Giovanni no entiendo. Diego, lo que pasa es que es muy ambicioso. Se emociona rápidamente y creo que eso lo ciega. Lo pone tonto. Me encanta, sí, que Alonso esté aquí. Es una maravilla. Ojalá esté más porque además es muy gracioso y es un gran compañero. Voy a ir a almorzar con mi tío Ramón. ¿Me acompañas? Ay, no, amor. Tu tío Ramón es muy aburrido. Solo habla de caballos, del hipódromo. Bueno, entonces iré solo. ¿Le das mis saludos? Claro. Me voy a demorar porque vamos a almorzar y una sobremesa larga, ¿no? No puede con su genio. Busca la mínima oportunidad para ir en busca de Victoria. Diego ha perdido la cabeza por el misterioso personaje. No teme jugar con juego. Te tengo una propuesta. A mí siempre me llegan invitaciones para cumbres o eventos gastronómicos. Y por lo general no voy porque no tengo tiempo, no tengo con quién ir. Podríamos escaparnos juntos. ¿En hoteles cinco estrellas todo pagado? Me encantaría. Pero no sé si sea conveniente. Pero la pasaríamos muy bien. Muy mal. Eso no se hace. No haga eso usted en casa. No, no, está muy mal, muy mal. Es una bestia. Es un personaje muy torpe. Diego Montalán es muy torpe. O sea, está bien, claro. Se ha metido con Francesca por conveniencia. Pero por lo menos respeta eso. Pues ya no seas tampoco tan conchudo, ¿no? Se pasa, oye. ¿Y? ¿Y qué? Bueno, hace tiempo que no hablamos y... Quiero saber qué es lo que piensas hacer. ¿Sobre qué? Sobre eso. No lo estoy entendiendo. Eso. A ver, no estoy para jugar adivinanzas con usted. Con permiso. Todo este tiempo pensando que este idiota me iba a chantajear por lo que vi en el restaurante. Y resulta que no se dio ni por enterado el subnormal. Por un momento sintió que Jimmy González lo tenía en sus manos. Y se dio cuenta que no existe peligro algún. Felizmente estás como que puedes respirar por ahí, ¿no? Creo que tanto Jimmy como Diego son cada uno a su estilo un poco despistados, ¿no? Bastante, bastante. Sí, sí. Sí, ahí están enredados en algo que ni ellos mismos se dan cuenta. A ver, señor Montalbán. A mí ya me quedó clarísimo que a usted solamente le da asco la idea de pensar que Alicia y yo podemos ser amigos. Pero no se preocupe, porque su hijo piensa lo mismo que usted. Sí. Sí, ¿sabe qué? Eso está bien. Cada uno donde corresponde. Impedirá de cualquier manera que sea pretendiente de su hija. Al fondo del sitio está lleno de enredos, ¿no? Y parte de la comedia es eso, los enredos. Y se vienen un montón de enredos más. Justo ahora hemos hecho unas escenas muy divertidas de un enredo muy inesperado que les va a gustar mucho. Bueno, una gran historia debe tener risas y lágrimas. Y creo que al fondo del sitio da un poco de todo. Hasta Pachacamac, porque el día de hoy se le rinde homenaje a la gran trayectoria del capo de capos. Gustavo Bueno. ¡Suscríbete al canal!